En el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas seguimos avanzando en el tratamiento de nuestros pacientes oncológicos. En esta oportunidad se realizó una exitosa intervención de alta complejidad denominada quimioembolización hepática a una paciente de otro hospital. De esta manera el INEM consolida su firme compromiso en la lucha contra el cáncer con el único objetivo de salvaguardar la salud de todos los peruanos. Nosotros realizamos este procedimiento en el INEM de forma habitual pero en esta ocasión es la primera vez que tratamos a una paciente referida de otro hospital mixta de nuestra localidad. La quimioembolización hepática es un procedimiento mínimamente invasivo de radiología intervencionista. Se usa para tratar tumores en el hígado ya sea hepatocarcinoma u otro tipo de tumores como metástasis de un tumor lejano que ha hecho una infiltración secundaria en este órgano. Después de instalar el quimioterápico procedemos a embolizar lo que significa tapar la arteria que nutre al tumor. Por eso este procedimiento se llama quimioembolización. Este procedimiento ayuda a disminuir el tamaño de los tumores poco a poco y eso ayuda a tener mayor tiempo libre de progresión de la enfermedad. Uno de los grandes beneficios de este procedimiento es porque es mínimamente invasivo y los pacientes pueden recuperarse rápidamente. Después de 24 horas del procedimiento este paciente si todo está muy bien puede ser dado de alta a la casa. Aquí en el INEM utilizamos equipos y dispositivos médicos de alta tecnología para poder realizar los procedimientos de alta complejidad como es la quimioembolización hepática para el servicio de nuestros pacientes. ¡Gracias!